Era uno de tantos semestres tediosos y aburridos en el Instituto Warley. Atención todos los estudiantes, les habla el señor Dante. Las clases eran un caos. Hasta nueva orden, estás expulsado. Las relaciones eran imposibles. No hasta que saques buenas notas. Y los profesores eran lunáticos. ¡Y pete a la mierda! Pero este año iba a ser diferente. Alguien iba a dar una lección que nadie olvidaría. Jamás. Frankenstein te está mirando. Todos los días le daban shocks en el hospital. Todos los días. Eso es una barbaridad. ¿Te he dicho que me gustas? ¿De veras? ¿En serio? Olvídate de Paula. ¿Entendido? Estás diciendo la verdad. Al menos lo intento. ¿Qué es esto? ¿Trabajos manuales? Por favor, les suplico que mantengan la calma. Los chicos desaparecen. Desaparece un profesor. Quiere usted que nos maten a todos. ¡Avísale! ¡Que les avise! ¡No te han enseñado nada! Era un adolescente trastornado. O un asesino disfrazado. Por favor, no me maten. Jamás olvidaréis a este profesor. Donovan Leitch, Gil Echelon, Brad Pitt, Ruby McDowell y Martin Moll. En el suelo. En este instituto no te matan a estudiar. Simplemente te matan. ¡Sal del instituto! ¡Socorro! ¡Socorro! Clase sangrienta. El instituto está cerrado.